La Delegación de Armenios tiene la palabra. Señora Presidenta, estimados delegados, este año va a ser el decimoquinto aniversario de la Asamblea de Armenios de Armenia Occidental, que tienen el honor de haber podido participar en las reuniones del Comité de Gubernamental de Propiedad Intelectual, relativo a los recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore. Y quisiera, como primera intervención, agradecer a toda la Secretaría y a usted. Hemos hecho una labor considerable para que hoy podamos preparar una conferencia diplomática sobre recursos genéticos. Por eso quiero agradecer a todos los Estados miembros y también a los pueblos autóctonos que están físicamente aquí o en línea, por sus esfuerzos y permitir que participen muchos a esta conferencia. Desde más de un siglo, Armenia, después de haber sido reconocida como Estado soberano, y desde 1920 es objeto de genocidio y de desplazamiento esforzado y comparte su territorio sin despeto de su territorio, una explotación de sus recursos, una destrucción de su patrimonio cultural e inmaterial y conversiones. Se les niega incluso su existencia y se obliga a convertirse. Y todo esto tiene consecuencias desastrosas sobre la transmisión de conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales. A pesar de todo ello, seguimos existiendo como nación autóctona porque hemos nacido en un mismo territorio y por esta misma transmisión transmitimos nuestros conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales, nuestra lucha jurídica para defender nuestro territorio y proteger nuestros recursos genéticos. Por consiguiente, en el marco de creación sobre los derechos de los pueblos autóctonos, el derecho a la autodeterminación, quisiera como primera etapa apoyar la integración en los artículos del texto presentado aquí, los detentores de los pueblos autóctonos. Quisiera también especificar que el hecho de que la apropiazón ilícita de los conocimientos tradicionales de los pueblos autóctonos, por consiguiente, el genocidio, la anexión y la ocupación y la guerra, todo esto, pueden no ser detentores de sus derechos legítimos, pues que se les roban. Y es fundamental luchar para rehabilitar los derechos que tienen los pueblos autóctonos directamente concedidos y respetar así el espacio de vida y la integridad territorial y tratar de reconocerlo de yude y de facto estos pueblos autóctonos por los estados desde que las jurisdicciones internacionales existen. Gracias, señora presidenta. Agradezco su declaración, señor representante del pueblo de Armenia. Gracias. Gracias.